¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí soy Vídeo, si no en un nuevo vídeo para el canal. Chicos, os traigo un vídeo súper rápido en el que os voy a explicar por qué Fortnite nos acaba de regalar mil pavos a muchos de los que jugamos. Como venís en el título, chicos, Fortnite da de forma gratuita mil pavos a todos esos jugadores que hayan comprado alguna llama en el modo de salvar al mundo. Y vamos a hablar ahora mismo sobre esta recompensa muy rápida. Aquí tenéis chicos, esto es para ti, regalaremos mil monedas V mil pavos a todos los que hayan comprado una llama botín aleatoria en el modo de juego Salva el mundo de Fortnite antes de que la retiraran. Si bien este acuerdo era exclusivo para jugadores de los Estados Unidos, decidimos que este beneficio estuviera disponible para los jugadores de todo el mundo. Esperamos que disfrutes estas monedas V y agradecemos tu apoyo. Chicos, formalmente he decidido regalarme estos mil pavos ya que compramos una llama, si no me equivoco, incluso lo hice por error hace mucho, mucho tiempo. Y gracias a esto nos van a regalar pues estas monedas que sinceramente nos van a ir bastante, bastante bien para los sorteos. Recordad utilizar el código SOYCAMPESINO para participar. Y deciros también que cuando estéis viendo este vídeo vamos a estar en directo muy pronto en el canal chicos, viendo la nueva tienda chicos. Así que os dejo el link en la descripción. Gracias a todos por haber estado aquí. Dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos muy pronto. Chao, chao.